Sin motivo voy viviendo por ahí, por vivir Mis valores tan confusos, reprimidos, voy por ti Deambulando sin sentido por las calles, sin saber a dónde ir El vivir ahora solo significa, ya ni siquiera sé Vuelvo para casa donde trato de escapar De la gente que pretende mis problemas aclarar Pero insisto en mantener sin que lo sepas, toda tu presencia en mí Y aún espero que algún día tú decidas, regresar aquí Añoranzas, que llenan siempre noches tan vacías Confunden y son casi una agonía Y cuando el sueño vence el día ya nació La distancia, me quita poco a poco la esperanza Que vuelvas tú conmigo nuevamente Y miro hoy plenamente nuestro inmenso amor Tantos planes, sueños hechos en pedazos Hoy por ti Hoy por ti Qué tontera tanto amor desperdiciado Por los dos En la soledad me agarro a cualquier cosa Que me queda de este amor Hoy he sentido tu presencia nuevamente Y todo aquel calor Añoranzas, que llenan siempre noches tan vacías Confunden y son casi una agonía Y cuando el sueño vence el día ya nació La distancia, me quita poco a poco la esperanza Que vuelvas tú conmigo nuevamente Y miro hoy plenamente nuestro inmenso amor Añoranzas, la distancia, añoranzas